Música Buenos días chicos, soy Héctor de Norte y Nada Kennel Está lloviendo 8 de mayo Os voy a presentar unos vídeos de una camada que tienen dos meses Nacieron el 5 de marzo Su padre es Norte y Nada Cazar, un perro extraordinario Y su madre se llama Norte y Nada Dama Dos perritos marrones con muy buena calidad Y hemos hecho una sociabilización muy fuerte Tanto en Asturias con José, que es donde han nacido Y donde han estado sociabilizados Y luego llevan aquí ya unos días en nuestra casa En un ambiente totalmente diferente Para hacer una sociabilización diferente Y sobre todo para ser unos cachorros Que con dos meses hayan experimentado Muchísimas situaciones distintas Y les de una psicología como más de perro mayor En este momento os voy a presentar una hembrita marrón Que se llama Cita Que se llama Cita con Z Norte y Nada Cita Hembra marrón Es una perrita de hueso Bastante huesito Bastante compacta ¿Vale? Y ya os voy a enseñar un poquito al posarla Las angulaciones y tal La cabecita muy bonita Es una perrita simpática Su rabito siempre pues en actitud positiva Pensar que está en un entorno nuevo Y que nunca ha estado Y que estos focos son una pasada Bueno, que hasta a mí me agobian Y ella se comporta de una manera formal y equilibrada Es una perra que en otros vídeos Que he ido poniendo durante estos meses Es muy simpática Es muy extrovertida El lugar que ha estado corriendo por todo el campo y tal Y luego cuando tú la pones encima de una mesa Con un celpudo y unos focos Su psicología equilibrada Hace que pueda llegar a estar sin estresarse mucho Y encima sin conocerme mucho Que lleva aquí unos días Me da besitos Es extrovertida conmigo Es cariñosa Y busca el contacto con los humanos En estos momentos está ya lista para entregar Porque ya tiene su segunda vacuna Que es una de adulto cerca valente Se entregaría con su microchip Su pasaporte europeo Su cartilla veterinaria de cachorro Dada por un veterinario Con todos los protocolos y vacunas Que se necesitan para su edad Y luego pues lógicamente Perfectamente sociabilizada Con un cursillo Que le damos siempre a los que vienen a por ellos Donde explicamos los pormenores de la raza ¿Vale? Cita Un hombre guapo Para una perrita simpática En estos momentos La boca la tiene perfecta Con el cierre en tijera Que corresponde a la raza Perfecto cierre en tijera ¿Vale? Y bueno Tienen buen pelo Vamos a ver la morfología Están un poquito patilargos Pero bueno Es una cuestión de desarrollo ¿Vale? Pero debajo de este aspecto Un poquito patilargos Se le puede ver Un poquito Cosas que nosotros los criadores Vemos Y yo os las voy a transmitir Es una perrita que tiene Angulaciones bastante fuertes Aquí tenéis la angulación trasera Y aquí tenéis en el pecho paloma La angulación delantera Lo cual le va a conferir Un movimiento muy armónico ¿Vale? Espalda Como una tabla de planchar La inserción de la cola Media con actitud para arriba Su inserción de cuello retrasada Como corresponde a un perro tratador Y con un cuellito Que le hace muy femenino ¿Vale? Luego No hay que preocuparse Porque sus padres Tienen unos aplomos delanteros Impresionantes Que aquí están No hay que colocar nada Ella misma ya lo tiene Cuellito Esta cabeza Redondita Que la va a captar Garby Con el hocico Anchito y cortito Inserción de la cabeza bonita De las orejas Y bueno Una mirada Pues muy de perro de agua Que ya sabemos Que es muy humana Estas traseras Que corresponden A nuestra casa Son igual de anchas Que las delanteras Cosa muy importante A tener en cuenta Dentro de la selección Traseras separadas Igual de anchas Que las delanteras Y es una perrita Para mí Desde mi punto de vista Que es muy Muy compensada ¿Vale? Tiene un hueso medio Tiene un tamaño medio Y bueno Es como tiene que ser Un perro de agua Que es todo obediente ¿Vale? Ahí la tenéis Cada vez lo está haciendo mejor En el pose La verdad Para Igual Si la llama Garby Igual hasta mira Ahí la tenéis Y bueno Este rabito para arriba Que da una Una sensación de tranquilidad Que ya está tranquila Y bueno Esta perrita Se llama Norteinada Cita Y con una toma De Garby Nueva Nos despedimos Hasta luego chicos Una toma Una toma Una toma Si me quieres Cuánto Porque ya no sé Dices no es pa' tanto Pero pa' mí lo es Ahora dime Salto Me quedo en tu piel